¡Saluta, pa! ¡Chao, gato! ¡Aparece, amigo! ¡Aparece que dejó el cuerpo! ¡Saluta! Esos son los más difíciles del equipo. ¿Esto? ¿Qué hace? Ese fue uno de los batidos de ese. ¡Oh, de los bateadores! Yo pensé que decía este del equipo. Este y este, el tercero y el gordito. Agárralo, agárralo. ¡Vamos fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay gente que no se acuerda con el hombre Hay gente que no se acuerda Hay gente que no se acuerda Hay gente que no se acuerda Hay gente que se acuerda Pero también se lo tiene dominado Fíjate Mira Hay uno más Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!